La Mujer Común La Mujer Común Cuando muere Juan Duarte y Juana y sus cuatro hijos tuvieron que dejar el lugar. En el más absoluto de los abandonos, sin recursos, sin ayuda, emprendieron un tortuoso viaje hacia Los Toldos. Originalmente Los Toldos era una toldería mapuche de la comunidad del cacique Coliqueo, una pequeña población pampeana y rural exclusivamente agrícola y ganadera. Cuando llegaron, el avance de la campaña del desierto ya había exterminado a la mayoría de los originarios que aún resistían por retener sus tierras. La familia Duarte se instaló en una humilde casa ubicada en la calle Francia al 1021. Dos pequeños ambientes con un patio en el fondo, típica estructura de aquel tiempo y lugar. Allí, junto a su madre y sus cuatro hermanos, transcurrieron los primeros años de la infancia de Eva. Fue bautizada en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Una foto del acta bautismal da la prueba de su nacimiento y presencia en aquella porción de tierra bonaerense. Con muchas dificultades debido a la escasez de recursos, Evita hizo sus primeros grados en la única escuela primaria de Los Toldos, edificio que aún se mantiene en pie y en el que hoy se levanta el Jardín de Infantes 901. Su cabeza solo imaginaba, por entonces, la posibilidad de dedicarse al arte. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible. Y así es. ¿Y me lo dices a mí? Casi no había lugar para las primeras letras y números que, a como diera lugar, debía aprender. El sustento diario era generado por Juana Ibarguren con una máquina de coser con la que estiraba las horas del día cosiendo y remendando. Uno de los sitios preferidos de Eva era el patio de su casa, en donde había y hay dos higueras, a las que se trepaba para jugar con sus hermanos en tardes enteras de sol, de viento y de sueños. Sueños que comenzaron a tomar mayor entidad en 1930, cuando su madre decide dejar Los Toldos y trasladarse junto a sus hijos a la ciudad de Junín, a unos 50 kilómetros de allí. Eva Duarte había cumplido ya 11 años. Y la llegada a esta ciudad significó para ella y su familia barajar y dar de nuevo. Eva debía retomar sus estudios e ingresó en la escuela número 1 Catalina Larral de Estrugamú, en la que terminó la primaria en 1934. En Junín, los Duartes fueron casi una especie extraña de trasumantes. Durante los años que permanecieron allí, vivieron en cuatro casas distintas, recorriendo diferentes sitios de la ciudad, que recién por entonces comenzaba a expandirse. Los recursos eran mejores, las expectativas más esperanzadoras. La tranquilidad perdida en 1926 parecía retornar y el núcleo familiar se iba estableciendo. Sin embargo, y pese a que nunca dejó de acompañar a su madre y sus hermanos en los sueños de una vida mejor, Eva ya dejaba volar libremente su pensamiento. Sabía lo que quería, lo que ansiaba. Y eso no estaba en Junín. ¿Ya se divisa Buenos Aires? ¿En qué hotel se alojará usted? En el central. Pero si le dicen que me he mudado, pregunte por mí en el hospital central. ¿Hospital central? Eva llega a Buenos Aires para quedarse de manera definitiva el 2 de enero de 1935 con 15 años a cuestas, una valija, su ropa y lo más valioso para ella, sus sueños de convertirse en actriz. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tampoco en mí? ¿Por qué? ¿Que no me fijo? No. A poco de llegar, sus dotes naturales le abren la puerta para ingresar a la compañía de teatro Eva Franco, una de las principales de aquella época. Esa oportunidad se implementaría con otras apariciones en diferentes obras teatrales. Pero la suerte iba y venía. La compañía de su hermano Juancito, quien había llegado a la gran ciudad unos meses antes que ella, le ayudó a no echarse atrás en la conquista de su objetivo. Ese esfuerzo y el convencimiento de que el arte dramático era su camino en la vida, la fueron llevando por un camino ascendente. Tras el teatro y la radio, llegó el cine. Pensar que estuve a punto de destruir todo esto. No lo recuerdes. ¿Conoces el nombre de las estrellas? En las ciudades no hay estrellas. Me gustaría saber cómo se llama aquella, la que brilla más. Como tú. Hoy todo lo que es hermoso se llama junio. Tonto. Delante suyo, se abría un camino que parecía llevarla claramente al éxito. Eva nunca imaginó que no era ese el papel que el destino le tenía preparado. San Juan es sacudida por violento terremoto. Las dolorosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. Más allá de la tarea de reconstrucción, lo que la hora reclamaba era ayuda para los miles de sanjuaninos que habían quedado en total desamparo. La comunidad actoral se puso a la cabeza de la titánica tarea de recaudar fondos y elementos de ayuda para los sanjuaninos. El 22 de enero de ese año, la Secretaría de Trabajo y Previsión, conducida por el entonces coronel Juan Domingo Perón, organizó un multitudinario acto en el Luna Park para condecorar a las actrices que más fondos habían logrado recaudar para las víctimas. Eva puso por primera vez todo su esfuerzo en pos de un objetivo que terminó siendo la razón de su vida. Ayudar al desprotegido. A poco más de ocho semanas de reluctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma que pasa de los 33 millones de pesos puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Según todas las fuentes consultadas, un por entonces famoso y aclamado locutor y presentador de radio y teatro, Roberto Galán, fue el responsable de acercarlos y presentarlos. Yo la conocía a ella cuando en el terremoto de San Juan. Pero entre los que fueron allí me ayudaron a organizar. Entre los que quedaron para organizar, y luego está aquí. A mí me llamó enormemente la atención, porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Lo demás, lo que vino después, se convirtió en la sublimación del amor a un hombre y a su pueblo jamás conocida. Eva Duarte quedó en el Luna Park. Había nacido Evita. La historia recién empezaba. La historia específicamente la cuestión La historia reduced con el escenario La historia低 yo La historiaまで Subtitulado por Drugs